Música Algo corriendo me dice que no debo hacerlo, que fue superado señor Pero hay cosas que no he vuelto a gritar con más fuertes que yo me domina Es una mesa de pena y amor, una contradicción, una vida Y no me importa que piensen de mí porque somos tú en la cualidad Solo tú, te llevas toda la tristeza Y solo con tú, la sombracina de todo es genial O es solo tu corazón, en el trato de cabezas y amor Es una mesa de pena Música Los amigos me dicen genial, todos me dicen que todo está mal La realidad es que me escucha mi voz cuando ya el corazón te lo broma Y me dirás lo que quieras decir Y que Dios es quien va a decidir Y tú sabes que me respeto por ti y no puedo decir una cosa Algo corriendo me dice que no debo hacerlo, que fue superado señor Pero hay cosas que no puedo evitar, somos fuertes que yo me domina Es una mesa de pena y amor, una contradicción, una herida Y no me importa que piensen de mí porque somos tú en la caridad Solo tú, te llevas toda la tristeza Y solo tú, te llevas toda la tristeza O es solo tu corazón, en el trato de cabezas y amor Y solo tú, te llevas toda la tristeza Y solo tú, te llevas toda la tristeza Y no me importa que quieras decir No te llevas toda la tristeza Y si te llevas toda la tristeza Y no te llevas toda la tristeza Y no me importa que quieras decir Y que no quieres como tú y tú y yo Y siempre nos dedicará Baila, pancita, patrín. Tan solo tú, aunque seas ajena, no me importa. Dime, 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 lo que quiero decir. Que Dios es mienta de sol, aunque sea ajena, no me importa. Dime, 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 lo que quiero decir. Niña, yo solo soy que te ama, amigo. Tan solo tú, aunque sea ajena, no me importa. Dime, 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 lo que quiero decir. Si el llanar es un pecado, chirri, chirrán, el tecuito no se ha grabado. Dime, dime. ¡Gracias!